Emiliano Zapata, con mucha fe, los ideales más sólidos del movimiento revolucionario y la bravura de toda la pleyade suriana, aniquiló temporalmente la esclavitud en Morelos, combatiendo a bandera desplegada la tiranía de Porfirio Díaz. Defendió a fuerza del corazón a todos los hijos de Nenecuilco Villa Ayala. Madero, por su parte, tras una serie de tropelías y determinaciones inexactas, provoca que el caudillo suriano interprete su felonía a traición. Y el 25 de noviembre de 1911 se alza en armas contra Francisco y Madero, en el estado sureño de Morelos. De la pluma del maestro zapatista Otilio Montaño, promulga el plan de Ayala, estandarte del levantamiento. Pide la devolución de las tierras de las comunidades campesinas saqueadas por décadas.